¡Haz lo que quieras! No, no hay ni el rastro de ellos, ahora acabo de llegar de la policía. No sé, es como si no existieran. Sí, vale, vale, perfecto. Sí, tengo alguna en exposición, pero vamos, que te puedo hacer las cosas que quieras. Vale. ¿Cómo? Todas vendidas, ¿en serio? Ostras, estamos muchísimas gracias, de verdad, no sé qué decirte, estoy flipando. Mira, me llegas a decir esto hace un mes y... No, claro, sí, 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 lo entiendo. Es que es un teatro, es un sitio bonito y además que lo del secuestro pues le da cierto morbo. Y qué coincidencia que fuera justo el lugar donde realizáis vuestras reuniones políticas, ¿no? Pero vamos, que es que yo tengo mejores fotos o estoy loco, no entiendo nada. No, no entiendes nada. Pero aprovecha el momento, chico, te estás forrando y has cosechado fama como fotógrafo. Joder, dos en uno. Pobre, realiza el reportaje fotográfico de un mito histórico y no lo sabe. Yo es que flipo con que ni siquiera pueda ver a Starte a Yaudil en las fotos, ceguera humana en su máximo esplendor. También te digo, me alegro de que su cerebro le haya vetado una buena parte de información. Yo soy buena ayudando, pero a ver quién le trataba el trauma postdemoníaco como es debido. Vale, está mal, perfecto. Ahora se lo digo que está todavía por aquí. Venga, luego vamos y brindamos un beso a Dios. Vaya, Mike y Dave se van de fiesta al Inferos a celebrar sus éxitos y nosotros dos aquí de reflexión. Volvemos a los viejos tiempos, querida. Aunque Mike ahora medio vive en Madrid y Dave es feliz trabajando para un demonio vendiendo sus fotos a otros demonios. Ay, no sé si ha abierto mi mente o me ha abierto la cabeza, pero bueno, algo hemos mejorado. Un poco de ambas. Y desde luego esa cargante bagueadora de la foto que no paras de mirar tiene mucho que ver con la mejoría. Se le cayeron las fotos a Dave y bueno, como él no puede verla, creí que... ¿Cómo estás? Bueno, estoy. Ya, yo también la echo de menos. Ya, pues no deberíamos, gato. Eso es una actitud muy egoísta. ¿Vale? Ella estaba aquí recluida contra su voluntad. Y que el camino, pues... Pues ella fuera demoníacamente encantadora y exasperante a partes iguales. Fue bueno para nosotros, pero... Ay, ¿sabes qué? Odí tenía razón con lo del bien superior. Puede ser muy cargante, ¿eh, la...? Además, yo no la veía tan jodida, ¿eh? Aquí en la Tierra. Tú parecías alegrarle mucho la estancia. Aunque sí, es verdad, sus actitudes egoístas... ¿Sabes en lo que tenía razón también? En mandarte callar todos los... Muy graciosa. Oye, ¿te la imaginas allí reinando abajo? Sí, menudo desastre. Aunque mejor al malo conocido... Que hasta roteas, sí. ¿Sabes? A veces me planteo cómo lo hizo. ¿El qué? Ya sabes, lo de Dey, lo de quiero que seas feliz y todo eso. Que al final le saliera todo tan bien. Bueno, confío en sus sentimientos. Ya, pero haz lo que te dé la gana. No sé, no dejo de pensar que eso de pulsar el botón... Ya lo había oído antes. O diles más de confiar en su mente. Y ya sabes, los líderes del infierno son aquellos que mejores trampas hacen. El tramposo, que hace trampas a tramposo, bla, bla, bla. O sea, casualidad o causalidad. Gato, esta teoría es demasiado rebuscada incluso para ti. ¿Tienes algún motivo para desear quitarle el mérito? Eh, para nada. Solo digo que hubiera sido brillante. Lo que quieras, pero yo prefiero pensar que... Bueno, que confío en lo que sentía y que se arriesgó. Sí, probablemente es lo que pasara, ¿eh? En fin, ¿qué pasa? Como diría Odile, puedes pensar lo que quieras. No te lo sabremos. Esto, Dane, ¿tienes un momentito para hablar? Es importante. Sí, claro, ¿qué pasa? ¿Podrías haberme avisado? ¿De qué? De que me estabas buscando sustituto. ¿Qué? Que yo sé que ya no vivo aquí de normal y que tienes que pagar el alquiler, pero... No sé, ¿podrías haberme dicho que iba a venir a ver el piso a Odrie Hedberg? ¿Qué, Odrie Hedberg? Perdonad, te os interrumpo, ¿eh? No me habéis dejado sola en la entrada y queda como cinco metros, así que lo estoy escuchando todo. Y me aburro. ¡Guau! Es la versión Borg de Odrie Hedberg, ¿no? Disculpa, ¿quién eres? Sí. Soy Odile, amiga de Tamar. ¿No te ha dicho que vendría? Tamar no, ya acabo de hablar hace un minuto con ella. Bueno, ya sabes cómo a ese le pasaría. Le comentó que tenías sitio libre. Perdona, ¿cómo has dicho que te llamó más, darling? Abril. No. Odil. Odil. Oh, Odil. Yo es que conocí a una abril majésima hace tiempo, ¿sí? Y os dais un aire. Sí, aunque ella era mucho más gótica. Uy, no había visto en mi vida ese nombre, bueno, salvo en los valets. No, no eres de por aquí, ¿no? No. Mi familia es de fuera. Por eso necesito sitio. Ya, claro. Pues no tienes acento. Es que he practicado mucho el idioma. Ya, bueno, sí. La cosa es que el único sitio libre que hay ahora mismo es mi cuarto y está hecho un caos. Porque no esperas aquí mientras nosotros vamos a arreglarlo un poco, ¿eh? Vale, mientras vosotros vais a arreglarlo un poco y discutís sobre si debe quedarse una tía con tanto glamour. Hecho. Odil, ¿qué haces? ¿Qué haces con esas pintas? Sí, eso quiere decir. No, lo prefiero a la ropa. La verdad es que no sabía qué tal me quedaría en este cuerpo tan pequeño, pero no es tan mal, ¿eh? Estaba harta de vestir con ropa de Dave, así que me dije, tía, si regresas, ponte lo que te apetezca. ¿Eh, buena? También es cierto que me planteé mucho nuestra historia. Ay, la distancia casi me hace olvidar tus monólogos absurdos. Fui al infierno y no encontré a ninguna criatura en la que abrazar mientras os decía, There's no place like home. Qué pena. Total, que me fui directamente a Lanfer. Quería celebrar mis cambios disfrutando de la hora feliz. Sí, luego reinaste y ¿qué? No, 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 no. Disfruté de la hora feliz. Punto. Luego... Volví. No me he dado tiempo a reinar. Odile ha pasado casi un mes. Sí. Dije que alargaría la hora feliz y es lo que he hecho. Me he quedado a ver si cumplía. ¿Un mes de hora feliz? La verdad es que me extraña que te votara. Ya, era una propuesta buenísima. Odio, ¿qué hemos estado pensando? Y creo que es un poco precipitado. ¿Qué haces tú aquí? ¿Os conocíais? Vale, tú debes de ser amiga de Mike, ¿verdad? ¿Os he visto juntos alguna vez? ¡Verdad, la hostia! Ahora va este y se fija en su ángel. Cerebro malo está lleno en tres, dos, uno. Ah, es amiga mía. Pasaba por aquí, llamo a la puerta, pero como no la oíais, le he abierto. Es la musa de Mike, creo. Me lo dijo Tamar. Ah, sí, la de los consejos. Encantado soy de ahí. Un placer. Oye, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué opinas? ¿Perdona? Bueno, ya sabes, yo, nosotros, tenemos que... ¿Qué crees que tenemos que hacer? A ver, que no es que no quiera que tú te quedes, ¿eh? Solo que esto es un poco loco, no sé ni siquiera quién eres. ¡Oye! Primera princesa del infierno, diosa de la luna, madre de todas las brujas, presidenta de la Odu y señor del infierno. ¡Fuck ya! De verdad, yo creo que tiene que quedarse. Sí, la soledad a veces pesa y tener a alguien, aunque no creas que es de tu estilo. O incluso aunque sea nuestro antagonista. De verdad, es buena gente, Odile. Te vendrá bien. Vale, pues hecho entonces, te puedes quedar. Ahora, si quieres, vamos al cuarto. Lo único que es que Mike ha entrado en una especie de histeria musical porque ha encontrado un DVD suyo de hace años, de un recital de fin de curso, no sé qué. Pero vamos, que lo arreglo yo en un momento, ¿eh? Si quieres, yo qué sé, quédate aquí un rato, esperando. Venga, sí, yo me apaño, tranquilo. Por cierto, una... ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quién? Tu amiga, bueno, la amiga de Mike, su musa. ¡Ah, salido! Sí, tenía prisa. Debéis de haberos cruzado. Pero si estaba prácticamente a ello. ¿Qué es eso? Bueno, mira, lo siento, últimamente estoy un poco estresado. Si la ves, le das las gracias, ¿vale? De mi parte, por el consejo y tal. Bueno, espero que tengas razón y al final nos podemos llevar muy bien. Claro, yo también, ¿eh? Adiós, Odile. Adiós, Chaito, Dave. ¿Qué es? ¿Cosa mía? ¿O a alguien le han pedido su opinión? ¿Por qué has vuelto? Eh... ¿Él? Dave me ha pedido que te dé las gracias. Lo ha oído, idiota. ¿Por qué has vuelto, Odile? Sí, sí, yo ya lo he dicho, ¿eh? ¡Uy! Esto, esto de los recogidos, chica, es una mierda, ¿eh? Bueno, tú ya debes de saberlo. Sienta muy bien. Pero la verdad es que... Dar un dolor de cabeza. ¡O, Odile! ¿Qué, qué, qué quieres que te diga Lela? Fui al infierno. La mayoría de gente que votó a Astartea estaba allí, así que no había muy buen rollo. Es cierto que lo de la hora feliz sirvió para limar asperezas. Invité a Rodlas. Echarle con gente que me hacía la pelota. Esperé a Lucy, pero no vino. No creo que quisiera darme mucho. Tampoco pasó a Astartea ni un minuto. Ya ves que ni siquiera quiere discutir conmigo, así que al final... Me pasé la mayor parte de la hora feliz yo sola. O sea, casi un mes subiendo sola y en paz. Bueno, era tu sueño, ¿no? Sí. O no. Ay, yo qué sé ya. Mira, no me he sentido más sola en toda mi vida. No paraba de pensar en esa triste fiesta y de imaginarme la que estarían celebrando gente como... Vapir Forever... O Demonker... Otama. Yo todavía al final me dije... Oye, eres señora del infierno. Puedes reinar donde te dé la gana. Nadie te lo va a impedir. O sea, un... Haz lo que quieras en toda regla. Ya. Y pudiendo hacer lo que quisieras, vienes aquí. Sí, sí. A la tierra. Sí, sí, sí. En forma de demonio libre y pudiendo ser y hacer lo que quieras, vienes aquí a pedir un cuartuche de su ordenado en casa de Dave y... Con el mismo cuerpo. Y con el mismo nombre. Sí, pero... Pero con mucho más glamour, ¿eh? Por favor, dime que no vas disfrazada del desayuno con diamantes porque te recordamos a la película. No irás a hacer que yo ahora aquí, ¿no? Me piro, ¿eh? Te juro que no me encuentras. Ya, ¿por qué has vuelto? Es que mira, al final me dije... Puedes... Puedes quedarte en el infierno aburrida o también puedes no hacerlo y ya está. Puedes no hacerlo y ya está. Eso es. Así de simple. Así de simple. Sí, que nunca sería yo quien diría esto, pero callaros ya. Genial. Pues bien, ¿está lo que viene? ¡Eh, cabrones! ¡Mensaje de Lucy! ¡Dejad lo que estéis haciendo y atendid! Pero es que esto no va a acabar nunca. ¡Mensaje de Lucy! ¡Ay, lo siento! Algo de la que tuve que pedir que reactivaran la línea. ¡Cabrones! Ahora, ¿qué reino tengo que estar al tanto? Y ahí no deberían tratarte con más respeto. ¡Eseñora del infierno! Sí. Pero a ver quién se atreve a discutir con los demonios informáticos. ¡Como! ¡Como deja creer, estás perdido! ¡Mensaje de Lucy! ¡Mensaje de Lucy! ¡Encienda su PC, ordenador! ¡Mira! Ahora mismo, yo paso. A ver. Vamos a ver por dónde íbamos. Ven aquí, Genial. Por supuesto, Bet. Oye. Chicas. Yo sí que quiero verlo. Que os den. Seguid ahí besándoos como si nada. Ya me ocupo. El son de Lucy. Hola, hermanita. Ya tienes el poder. Mira tú qué bien. Y te has bajado con él a la tierra. Me parto. Eres una listilla muy tonta. Pero en fin. Hasta aquí tu temporada como demonio castigado. La pregunta que yo me hago ahora es, ¿serás capaz de reinar? Porque a veces en la vida se necesita algo más que tener la capacidad de beber mucho y de hablar sin parar. Pero tú eso ya lo sabes, ¿no? Porque tú lo sabes todo. O no. ¿Quién sabe? Ahí te quedas tú con tu infierno. Yo, entre tanto, estaré por aquí esperando a que la cagues. Porque la cagarás. Lo sé. Aprovecho esta transmisión para informaros de que a partir de ahora podréis disfrutar de mi mismidad presentando un nuevo concurso de citas a ciegas. Encuentra a tu demonio gemelo. En fin. Como decía un divertido cerdito humanizado. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Soy Odín. Odín. Primera princesa del infierno. Me llamo Ela. Y no tienes ni idea de mí así que no me vengas de listo. Para ti soy gato. Y deberías estarme muy agradecida, pequeña demonia exiliada. Esta vez no voy a dejar de ser quien soy. Sí, soy David. Te agradecería que no asumieses mi género. Que yo sepa. No hemos sido presentadas. Mike. Esta es Odín. Hola. La tortera. Esta es Tamar, mi jefa. En mi vida solo me dedico a la pregunta. Seguiremos informantes. Lucid. Yo soy tu hermano. Pero esa voz. Los demonios informáticos están pasando de la raya. Pero se puede saber de qué va este tío. Que la voy a cagar yo. Anda, Ela, escóndete. No sé a que nos vea. Te voy a decir una cosa, hombre. Aquí la última palabra la tengo yo. Coño. Coño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.